La noticia del día de hoy, pero que ya se esperaba, por ahí de la 1 y 25 minutos de la tarde, tiempo del centro de este país, Checo Pérez, a través de sus redes sociales, pues sencillamente decía adiós al equipo, esto se esperaba, al equipo Racing Point. Y bueno, pues si me permites, Christopher y compañeros, la vamos a leer íntegramente la carta que publica tanto en inglés como en español Checo Pérez dice, hola a todos, todo tiene siempre un principio y un final. Y tras siete años juntos, mi ciclo con el equipo llegará a su término, llegará a su fin, al término de la temporada. En lo personal duele, porque aposté mucho por el equipo en momentos muy difíciles. Se logró salir adelante y me siento orgulloso de haber salvado el trabajo de muchos de mis compañeros. Me quedo con los recuerdos de los grandes momentos que vivimos juntos, las amistades y la satisfacción de siempre haber dado lo mejor de mí. Estaré siempre agradecido por la oportunidad que me brindó BJ Malia, quien creyó en mí en 2014 y me permitió continuar mi carrera en la Fórmula 1 con Force India. A la actual administración a cargo de Lawrence Strauss le deseo el mejor de los éxitos en lo que viene, en especial con el proyecto de Aston Martin. No tengo plan B, mi idea es desde luego continuar aquí, pero siempre y cuando se presente un proyecto que me motive a seguir dando el 100% en cada vuelta. Agradezco a cada uno de ustedes que han estado conmigo a lo largo de estos 10 años, a mi familia que siempre ha estado presente apoyándome en las buenas y en las malas, a todos los patrocinadores que han creído en mi proyecto, a mi staff y principalmente a Dios que me bendijo con la oportunidad de vivir esta increíble aventura llamada F1. Espero pronto darles buenas noticias y por ahora disfrutemos juntos de estas próximas carreras. Los llevo conmigo, firma Checo Pérez. ¿Qué te dice mi estimado Christopher? Noto tristeza lógica, pero noto también un poquito de rencor con el señor Lawrence Strauss, con el que es muy decente, pero no hay una muestra de algún cariño, de algún tema cálido. Sí, sí, con esta transición Sahara Force India y ahora que lo toman los Stroll, Pablo, yo creo que este equipo que de alguna manera es joven, insisto, con otros dirigentes, teniendo a Checo Pérez como piloto, yo creo que le tienen que agradecer mucho, Pablo, le tienen que agradecer mucho por lo que ha venido haciendo en las últimas por lo menos dos o tres temporadas. Pero mira, sobre todo... Siempre es una de puntos. Sí, eso no hay duda, pero sobre todo parece, bueno, eso no cuenta, ¿no? En los negocios cuentan otras cosas, si te venden más otro, bueno. Pues sí, por ahí va la cosa. Pero mira, estaba yo pensando y recordando, te acordarás cuando el equipo Force India, que era propiedad del señor Vijay Mali, a un empresario de origen indio, que tenía la doble nacionalidad, la nacionalidad india y la nacionalidad inglesa. Y este señor llegó a tener una línea de aviación ahí en la India y una fábrica de cervezas y muchos negocios, pero a la par de todo ello tuvo inmensas dificultades financieras, problemas en juzgados, solicitudes de extradición en la India, etcétera. Él decía que todo era un problema político allá en la India. Finalmente tiene el equipo, va a la quiebra y Checo Pérez hace una jugada con sus abogados, porque a Checo le debían comisiones, le debían sueldo. Demanda al equipo para que éste pueda subsistir a través de un proceso de quiebra en el que el gobierno inglés asume la administración y mantiene en marcha este equipo. De lo contrario, hubieran tenido que echar candado, se cerraba y eso hoy parece no ser tomado en cuenta. Bueno, se va Checo Pérez de la escudería del señor Lance Troll. Aston Martin, el futuro Racing Point en este momento.